Amar Amar es difícil de explicar Porque solo llega de la nada Amarte también es difícil de hacer Te amo y lo sabemos bien Óyeme, estoy loco por ti Que me distro porque estoy así Pero tú estás enamorada de alguien más Que no te sabe apreciar Cómo te cuesta entender Que yo te quiero bien Pero te vas con alguien más Que no te cuidarán Pero siempre es así Mi reina Reinaldos De la sierra Óyeme, estoy loco por ti Que me distro porque estoy así Pero tú estás enamorada de alguien más Que no te sabe apreciar Cómo te cuesta entender Que yo te quiero bien Pero te vas con alguien más Que no te cuidará Pero siempre es así Loco por ti Loco por ti Loco por ti Gracias.